...porque te falda un pedazo de tu materia cerebral Escribo líricas y poder mi casque Se te infiltra por los huesos amputándote, sangriento se mató Esta repentina invasión es para levantar Muchas miradas despierta entre la muchedumbre el cortante filo Transparente de mi estilo, penetra como cuchillo en tu séptimo sentido Ciudadanos desconocidos, prisioneros enemigos Elementos infinitos, equis raperos, analfabetos A que ubiquen o fabriquen estúpidos asestijos Nunca podrán escapar de mi laberinto lírico Yo soy un veterinario, asesino, cirujano Y tengo un ciclo de pacientes débiles, guerreros de logo En esto yo no juego, ahora usted desciende Los múltiples garrotazos de mi estilo callejero Debes reconocer al misil Rubirosa En fracciones de segundos, borro cualquier copia Aunque esté pegada, es la mejor emisora Establezco reformas, domino zonas Provoco trastornos mentales, cobaldes Falsos pistoleros, nuestro campamento está fuera de tu alcance Tienes que entrenarte para enfrentarte con Rubirosa Cuando aprieto el micrófono, provoco paralisia en tus 215 huesos Los múltiples garrotazos de mi estilo callejero